Vamos a cantar una cancioncita, viejita, de la historia, ¿ok? ¿Está lista, ma? En esa puerta del cuartel, está enterrada una mujer, valiente como nubodos, su patria supo defender. Cada año se mira llegar, a un hombre que le va a rezar, a un general de división, que no se pudo consolar. Mi soldadita, le gritan, mi soldadita, porque te fuiste mi vida. Ay, mi negrita, me hubieras dejado morir. Ya me iban a fusilar, porque ofrendaste tu vida, para poderme salvar. Mi soldadita, le gritan, mi soldadita. Mi soldadita, porque te fuiste mi vida. Ay, mi negrita, me hubieras dejado morir. Ya me iban a fusilar, porque ofrendaste tu vida, para poderme salvar. Para poderme salvar, descansa en paz.